Ya lo tenemos Y justo está llegando el señor Brian Sarmin Metele Brian que estamos por presentar la nota Vení, 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 vení Que vas a hablar con alguien que vos querés mucho Brian Vino Brian con un montón de chicos Vení Brian, dale que tengo que presentar Hola maestro Que viene alguien que vos siempre Hablaste muy bien Y lo querés mucho Recién te cité Y tenemos la oportunidad ahora sí de saludar Brian, ¿estás bien vos? Acabás de llegar y mirá como te recibimos Creo que es una de las notas más importantes para este programa Del otro lado ya está Escuchándonos Mario Alberto Kempes Matador, bienvenido a Zona Aviones ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos Matador Hola Mario Gracias por recibirme de esa manera Pero así que de todos ustedes El único que habla bien No, no Mario, para Nosotros Escucha a Mario No, es así Nosotros antes dijimos La verdad es una nota que para nosotros es importantísima Creo que no tuvimos una nota tan importante Estamos medio nerviosos Y justo acaba de llegar Brian Que siempre cuenta que en algún momento de su vida En donde todos eran palos para él Apareciste vos Palabra más que autorizada Para callar a todos los giles que le estaban pegando a Brian ¿Es así o no? Fue buenísimo porque Fue la época del tamo activo De todo el baile Y me estaban matando ¿Viste? No, porque no es compatible Y salta Mario ¿Qué dijo? Y dijo Brian Me manda un video Seguí así con tu alegría Seguí transmitiendo la alegría al fútbol Y a la gente Que te va a ir muy bien Y la verdad que para mí fue increíble eso Así que te lo agradezco mucho Uno cuando quiere hacer las cosas bien La hace de la manera más sensible Y sencilla Así que espero que ella salve para mucho Muchas gracias Sí, la verdad que sí Una banca así, imagínate Ya está, aparte cuando te bancó Ya está Ya está Ya está Que sigan hablando Bueno, Mario ¿Cómo andás vos? ¿Estás en Estados Unidos? Sí Acá estamos en la Florida Con bastante calorcito Y muy contentos Se te ve Se te ve bronceado ¿Eh? Qué bien Eso es porque Por las mañanas Todas las mañanas Salgo a caminar Más tempranito de lo normal Porque el sol pica Y cuando pica Pica muy fuerte Así que Pero bueno Siempre Después tengo que cortar el pasto Corto los libustrines Así que bueno O sea ¿Vos sos el que se encarga De cortar el pasto? Mirá qué bien Mirá Cuando llega una edad De que Bueno Lo que tenés que hacer Te lleva un tiempo Pero después No puede estar Con los brazos cruzados Me agarra mi mujer Y me dice Bueno Hoy te toca esto Hoy te toca lo otro Así que yo muy contento Y en esos momentos De caminatas tuyas Te encontraste argentinos Que te pidieron fotos Te reconocen por la calle Hay mucho argentino En la florida Hay mucho argentino Pero no estoy en Miami Estoy un poco más En el interior Pero realmente Hay un grupo Muy interesante De argentinos Acá Que nos juntamos Todos los miércoles A jugar Al truco Y bueno Cuando nos cruzamos Así por la calle Pero yo caminando Y ellos En los coches Al jugar al truco Mario Con flor Sin flor Sin flor Me imagino No sea antiguo Bueno Bueno Normalito Ah bien Bueno Pero escúchame Juegan No se juega con flor Bueno Bueno Pero juegan Con algún dinerito O simplemente El amor al truco No Porque jugamos Digamos que Hacemos una pequeña picada Una cenita Una cuchita Y se paga por eso Y después Sí Por un dinerito Para que no sea tan Como Para ir a una falde Y a la primera mano Los perder Un poquito Y los cargar los demás Perfecto Muy bien Muy bien Y como es el nivel De competitividad De Mario Que empecé ¿Enoja cuando pierde el truco? Sí Seguro Esto es un Nunca querer perder No Está muy bien Está muy bien Bueno Me imagino que Disfrutando obviamente No sé Cómo Cómo te toca La situación de Leo Allá Si has tenido La posibilidad De comentar Partidos con él Ya Si lo has visto En la cancha No No me tocó Comentarlo Pero sí Estuve en el primer Partido Después lo vi Por televisión Anda bien Anda bien Anda muy enchufado Está contento Le están saliendo Muy bien las cosas No lleva ni dos meses Acá Y ya ha salido campeón Y eso es una Gran alegría No solamente Para los argentinos Que sigue demostrando De que es El mejor jugador Del mundo Pero Le ha dado Una relevancia Muy importante Lo que es El fútbol americano Bueno Digamos Al soccer Claro Claro Porque Esto que decís Anda bien Hay muchas estrellas Que llegaron Está bien Que él es distinto Pero que llegaron De Europa A jugar a Estados Unidos Y les costó mucho La adaptación No es que llegaron Todos los que vinieron Siendo figuras Y la rompieron Como está pasando Con Messi O no Lo que pasa Es que no se tiene Que equivocar A la gente El fútbol Acá es Bastante complicado No es porque Haya grandes figuras Sino que son No tienen la habilidad Podemos decir De otras ligas Son bastante brutos Y lo que he visto Ahora Claro Y encima Al Miami Al Inter Miami Han traído Cuatro o cinco jugadores Muy importantes Y eso está marcando Mucho la diferencia Y eso es lo que Lo que me llama Moncho la atención Porque no sé Si ustedes se acuerdan Cuando estaba el Cosmos Sí Vinieron todas las figuras Ahí Y el Cosmos era El mundo De la MLS Ahora El Inter Miami Ha traído Bueno Aparte de Messi Ha traído cuatro o cinco jugadores Muy importantes Y la diferencia Que entre hay Entre este equipo Y los otros Es Abismal No sé lo que va a pasar En la MLS Porque ahora Se ha jugado Un campeonato Diferente Con equipos Mexicanos Pero ya la diferencia Es grande Con el equipo De Miami O sea Inter ahora En la MLS Está último Pero vos crees Que Sí Estaba último Porque era un equipo Bueno Flojo Digamos ¿No? ¿Crees que a partir De toda esta llegada Tata Martino Y todos esos Se va a notar La diferencia Va a empezar el repunte? Se va a notar Se va a notar Notoriamente Porque fíjate Que el Inter Ganamos un partido Cada siete O empataba Por lo menos Y ahora realmente Los partidos Se cuentan Por ganados Y empatados Y ganados Por penales Es decir Que está haciendo Todo el combo Es muy importante Esto que marcas Estados Unidos O al menos la Liga No lo permitía Los equipos Eran muy parejos Si uno traía una figura No podía traer otra ¿Pensás que se rompió Un poco eso ahora Con el Inter? Totalmente Totalmente Se rompió Todos los ejemplos Han puesto Todos los huevos En la misma cesta Y realmente El Inter De Miami Ha marcado Una gran diferencia Es decir Ha jugado Con muy poquito La MLS Ahora Yo creo Que a ver Mañana Creo que Tiene un partido Muy importante Con Cincinnati Lo que sería La Copa de Estados Unidos La Copa Argentina De La US Open Del fútbol Pero que Dicen que es uno De los equipos Más fuertes Ya se verá Pero lo que he visto Hasta el momento La diferencia Que hay A comparación De otros equipos Es abismal Y a él ¿Cómo lo ves? Porque desde acá Da la sensación Que desde que salió Campeón del mundo Está con una sonrisa Permanente Y colgada De oreja a oreja Que está disfrutando ¿Vos cómo lo ves? Siempre ha disfrutado Él siempre ha disfrutado Bueno, siempre No nos engañemos La otra selección No disfrutaba En Argentina Yo creo Y lo digo Sinceramente No disfrutaba Sufría Cada vez que tenía Que jugar con la selección Hoy en día Y a partir De la De la llegada De Scaloni Creo que Argentina Cambió totalmente En el pensamiento En la forma de jugar En los jugadores Que ya no son Tan tan amigos Sino que es un equipo Y eso ha cambiado Totalmente Ahora Lo ves Y lo ves Pero como si estuviera Jugando Con el Barcelona O para algún equipo A ver No sé si decir Importante Porque bueno Se siente él Como protagonista De todo Y festeja Los goles De una manera Diferente Patea largo De 40 metros Y lo mete adentro Los tiros libres Que tienen la oportunidad De meterle Y hacían mucho Que no lo hacían En el país También está invocando Así que Está feliz Está feliz Está donde él quiere Elegir este país Para continuar Con su carrera Futbolística Yo creo que es Lo mejor que le podía De pasar Tranquilidad Mucho afecto Muy bien rodeado De compañeros Un gran técnico Un staff De 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 los que dirigen Todo el El Miami Este El Inter Miami Y claro Él se siente feliz Se siente contento Y yo nunca había visto Una foto de él Con Antonella En una discoteca Y acá lo hace Lo puede hacer Eso yo creo que hace Que Messi Se sienta Mucho más feliz Tuviste chance De conocerlo Supongo alguna vez Has estado con él ¿Cómo es? Leo Messi Con vos El trato con Kempes ¿Cómo han sido Sus encuentros? Es una cosa Muy 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 rara Una sola vez Tuve la oportunidad Ah una sola Estaba lesionada En Barcelona Fuimos con estoico Y ahí Me lo presentaron Lo conocí Después lo conocí En algún otro partido Con el Barcelona Jugando con el Con el Real Madrid En Champions Pero Pero Tengo que aclararlo A raíz del Mundial En el primer partido En Qatar Contra Emiratos Árabes Arabia Saudí Que jugó bien Se jugó bien Pero se perdió Y te sale El hincha Argentino Todos son Hinchas de la selección Y venía con 38 partidos Invictos Y ese partido Yo creo que Se descuidaron demasiado Y yo Cargué las tintas Después de la derrota Me agarraron caliente Subí al colectivo Al colectivo Que nos llevaba Al hotel Y justo me llamaban Por teléfono Cuando me llamaban Por teléfono Como hincha Como hincha De la selección Quizá me pasé Quizá me pasé En esas declaraciones Y a raíz Y a raíz de eso Yo creo que No sé si solamente Messi O el resto Pero se ve que le cayó mal Y quiero pedir perdón Porque bueno Como hincha Como argentino Con toda la ilusión Que uno tiene Y a mí no me hace falta Subirme al carro De la victoria De la derrota Yo cuando pierden Se lo digo Y cuando ganan Los felicito Y claro Y me pasé Me pasé Y yo creo que De ahí en más Creo que esa Esa idea Que tiene Leo De mi persona No es la que dijo No fue la que En ese momento Me salió del alma Pero bueno Son cosas que pasan ¿Te gustaría tener la chance De poder aclararlo De alguna manera con él De charlarlo? No he podido No pudiste Yo creo que hay Que hay eso Hay eso de por medio Que las posibilidades De encontrarme Van a No sé Ojalá que se dé En algún momento Yo no me tengo Que se hubiera El carro de los ganadores Porque yo ya lo hice Yo soy campeón del mundo Solamente era Saludarlo Y si se da la oportunidad Una foto O decir Bueno Ni darle la bienvenida Acá en Estados Unidos Porque él no necesita Que le den La bienvenida Acá en Estados Unidos Y divertirte Lo único que es bueno Me hubiera gustado Si se da la oportunidad Ojalá se pueda Se va a dar Se va a dar Sí Sí Se va a dar Tengo los 10 campeones del mundo Pero igual que a todos Los otros muchachos Lo que pasa Que yo estoy mucho Hace mucho que estoy afuera No se ha dado No se ha dado la posibilidad Y bueno Ahora que lo tengo cerca Y ya te digo Que el primer partido Fui a ver Con el cruce azul El tiro libre Del segundo box Sobre la hora Sí El Inter Miami Que le dio el triunfo Pero bueno No se dio la oportunidad Se va a dar Se va a dar Mario Se va a dar Cómo no Al contrario Cómo no se va a dar Esa oportunidad Me quiero meter un poco En tu etapa de jugador Porque No son muchos Los deportistas Que han conseguido La gloria Que vos conseguiste Como jugador Y te quiero preguntar Si vos cada tanto Tenés esa cosa De levantarte Y decir Che me voy a poner a ver No sé La final del 78 O algún otro partido Que a vos te haya marcado ¿Te pasa eso? O es algo que está cerrado Y vos no vas para atrás mucho Mira Nunca me gustó Vivir del pasado Sé que está ahí Es muy lindo Lo que me ha pasado He disfrutado Como nadie En este mundo He conseguido Lo que a lo mejor Hay muchos que lo intentan Y no lo han podido hacer Y bueno Pero soy Soy terrenal No es que digo Me voy a poner a ver Solamente en los mundiales Veo los goles A no ser que haya una entrevista Por Zoom Como se dice Y que te pongan los goles Así de paso Pero No sé Verlos El pasado está Está escrito Está en los libros De oro del fútbol Argentino y mundial Pero que yo vaya a vivir De esos momentos Pues a lo mejor En ese momento Que veo los goles Pero después ya La vida continúa Yo tendría una pantalla LED Ahí donde tenés las camisetas Tendría una pantalla LED Que me pasaría todo Que se repitan No los goles En la final Todos los goles Todos los goles Aparte los goles Que hacía él No eran así de rebote No eran todo de calidad Yo ni quiero ver las camisetas Tenés ahí atrás Me pongo a llorar Ya lo que tenés ahí atrás ¿Qué quieren saber? ¿Qué camisetas Tiene Mario ahí atrás? Mira Tener camisetas Tener pantalones El recuerdo Los llevás acá Cuando yo veo Una camiseta argentina Con las tres estrellitas acá Siempre pienso Por más que digan Lo que digan Una de esas La hicimos nosotros Y encima Que Encaramos De alguna manera Responsable O hicimos Ese camino Que era tan difícil De hacer Y nosotros fuimos Los primeros Que hicimos ese camino Y claro Después empezaron A hacer las cosas Mucho mejor Porque a los entrenadores No van a responder El contrato Y claro Cuando Se hacen bien las cosas Por ejemplo Argentina Siempre tenía problemas A la hora de que La continuidad De un entrenador Se basara En los resultados A partir de Menote Se empezó a respetar A no ser aquellos Que han renunciado A los A los A los A los A los cuatro años Y ahí se empezó a trabajar De verdad Y claro Cuando uno Trabaja Bien Y tiene Los objetivos Marcados Pero pueden salir O no pueden salir Yo creo que las cosas Salen mejor Y yo creo que A partir de eso Argentina En ocho años Consiguió dos Pero después Pasó mucho tiempo Antes de conseguir La tercera Y es verdad Que para esa Primera estrella Tendríamos que estar Muy agradecidos A un curandero Que te permitió Jugar el mundial Bueno Mirá Eso fue Es que es verdad No fue Un anecdótico No El doctor Del Valencia Ya estaba afilando El cuchillito Y me fue un curandero Y me dijo Bueno Vamos a ver Cómo lo podemos solucionar Y realmente Gracias a él Y de verdad Gracias a él Yo pude disfrutar De ese mundial Pero contame más Mario Contame Vos conocías Fuiste a ciegas Te metiste En un cuartito ¿Cómo era eso? No Lo que pasa Que era un A ver Un hombre Que trabajaba La huerta Manos pequeños Por unos dedos gordos Y claro Me dijo Bueno Esto Bueno Vamos a ver Me puso de pie Me tocó Me hizo Bueno Me hizo un masaje Pero no Nada raro Nada de inyecciones A los dos o tres días Eso fue un lunes Porque el domingo Me lesioné El viernes Me dice Bueno Ya si vos querés Ahora te vas de acá Y te vas a entrenar Digo Pero No te preocupes No había hecho nada Durante toda la semana Me dice Te pones una cintita Y alrededor de la rodilla Y ya verás Que te va a solucionar todo Hasta Desde ese día Que me lo dijo Hasta Bueno Hasta que dejé de jugar Siempre me la puse Aunque no me doliera Y era Mental Y ahora en alguna ocasión Especial Agarrás y decís Bueno Hoy tengo que tener un día Bueno ¿No te pones la La cintita? El milagro Que me pongo los pantalones cortos Pasaría camino Porque ya corre Ya no Mario ¿Cómo fueron los festejos Post Campeonato del mundo? Quiero saber Más o menos La interna esa ¿Cómo fue? Fue muy fácil Muy Muy de digamos No de Uy Me voy a obsesionar Con este Con otro No Viajamos esa noche Viajamos con Todos los gallegos Y el loco killer De Buenos Aires A Rosario en coche Con todo lo que teníamos Llegamos a Rosario Ellos se fueron Me dejaron a mí En el departamento Y ahí estaba Mi familia Y a las Cinco de la tarde Estaba Yo no sé Si Bueno Ya estaba programado De que yo iba a salir Que íbamos a salir Para Belville Y yo sin saber Nada de lo que me esperaba Claro Fue una sorpresa Que cada vez Que pasábamos Un pueblo La ruta 9 En la antigua Sin autopista Y gente Con la banderita argentina Y yo le decía Bueno A mi papá Y esta gente ¿Qué es lo que está haciendo Esta gente acá En la ruta 9 Con lo peligroso que era Y después Dos pueblos Me dice A ver No voy a decir Lo que se puede decir Pero vos estás Tonto Vamos a ser clarito Esta gente Te está saludando a vos Y yo me quedo así Y digo ¿Y cómo sabían ellos Que yo iba a pasar esta hora? Y ahí me di cuenta Que estaba todo maquirado Porque cuando llegaba A mi pueblo A Belville Hay una curva Que es muy famosa Porque tenía un cartel De sin sano Y ahí me estaba esperando Me estaban esperando Ya todos De ahí A mi pueblo Había unos No sé si eran 10 kilómetros Un poquito más allá Estaba el parador Ahí me subieron En el carro Los bomberos Y yo habría llegado A mi pueblo Tipo 8 8 y media Y le había dicho A mi tío Que preparara La oposición Que yo tengo Por los chivitos Que preparara Dos chivitos Que yo pensaba Que 10, 10 y media De la noche Iba a estar comiendo No, olvídate Llegué a las 4 de la mañana Y yo Duro Duro No No La alegría Fue inmensa De ver que No solamente Era el pueblo Mi pueblo De Belville Sino que era Todos los alrededores También Mario Te quiero preguntar Mario Que es para los pibes Que lo están viendo Era un jugador Increíble Gambeta larga Goleador Ídolo de Valencia Se vino por acá Fachero Fachero Enloquecía Todo el mundo ¿Cuánto valdría Hoy Mario Kempes? En millones de euros Mira No sé lo que valdría Ni en millones Ni en nada Pero A mi me tocó Vivir en una época Muy linda Muy linda Donde yo aproveché Todas las oportunidades Gracias a Dios Nunca tuve Lesiones importantes Y eso me permitió Pues que mi carrera Fuera Larga Hasta los 41 42 jugaste Exceptión cuando llegué A River Que estaba un poco lesionado Y tuve casi 6 meses parado Pero Claro Lo que pasa Que yo era un goleador atípico Yo no era un 9 Claro Un 9-9 Sino que era Un jugador Que me encantaba Estar En contacto con la pelota Ayudar al compañero Y arrancaba de atrás Porque no tenía Yo quizás La habilidad Que podía haber tenido Luque en su momento O Batistuta O yo que sé El Kun Agüero O ahora Julián Álvarez Pero Mario Tenías Tenías todo Tenías Tenías todo Tenías gambeta larga Tenías pegada Tenías gol Tenías cabezazo O sea No, no Cabezazo Sí, cabeceaba bastante O sea Todo tenía No sé si habrán sido 10 goles En toda mi carrera Pero no, no Digo Todo eso Todo eso Hoy te pondrían Como digo Porque uno piensa Y ve los valores Que se pagan hoy Por los futbolistas No se te cruza Por la cabeza Pensar Mirá lo que vale Este Sabes lo que valdría Yo ahora Pibe Sí, pero Mirá Yo creo que Cada uno Le toca Hay que aprovechar El momento Yo nunca creí Que saliendo De mi pueblo Podía llegar a Córdoba A Rosario Y sin pasar por Buenos Aires Hubiera cruzado el charco Y realmente Tuve la gran suerte De caer En un club Grande Pero no podemos comparar Ni con el Madrid Ni con el Barcelona Ni con el... Porque es un Digamos que es De adentro De Valencia Y realmente Caí muy bien Me sentí muy bien Me trataron fenomenal Y disfruté Que a mí Lo que más me gustaba Era entrar a la cancha Y disfrutar Y si el contrario Era lo mejor que yo Bueno, me sacaba el sombrero Lo felicitaba Y no quedaba otra cosa Pero intentaba De alguna manera Hacer colegio Y le salía bien Sí Mario Ha llegado el momento Del ping pong Que hacemos nosotros En este programa Que lo hace Miranda Esto después Se viraliza En las redes sociales Mucho TikTok Mucho Instagram Y eso aparece por ahí Así que si estás preparado Arrancamos Lo intentamos Por lo menos Vamos, dale Buenísimo Vamos Tengo ya 22, 23 Pipe La musiquita Ah, ahí tiene su música Hay música acá Si no se la piden No, no, no Bueno Un jugador Que no podía faltar En el plantel Del mundial 78 Diego Pero no puedo estar Máxima virtud De ese equipo En la copa Equipo ¿Quién fue Un famoso Que te choluleó? Alguien que fue Y te pidió una foto Un famoso Que vos te acuerdes No se usaba En ese momento No éramos tan Famosos nosotros Como el que Lo podía pedir Pero hoy en día Que te has cruzado En tu vida Nunca me crucé Con alguien Guau Bueno Lo más loco Que te tocó Vivir con un hincha Guau No, eso No, no No ha habido Gente Bueno Lo que pasa Es que los cargosos Son los papás Con los chicos Me grababa fotos siempre Bueno ¿Quién era tu mejor amigo Del plantel? Ardiles ¿En qué club Te hubiese gustado jugar Que no tuviste oportunidad? No me puedo quejar Donde estuve ¿Cuál fue la mejor camiseta Que cambiaste? Por desgracia Cambié la final No 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 Mario No ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién se la diste? A Nesken Vamos ya Vamos a la casa Vamos a Amsterdam Vamos a la isoguita La isoguita Espera Esa camiseta está en el Museo de Madrid Ah Con la gente de la leyenda Que tiene ese museo tan bonito Sí Ordaz La pudo conseguir Sí Con Marcelo Ordaz Ah Ok Bueno Y la mejor que conseguiste vos Que digas Uy esta es mi religia Mira yo tuve Tantos cambios de camiseta Pero en ese entonces La tela que tenía La lavaba dos veces Y te quedaban como Para ponerla En el retrovisor del coche La de Piqué Bueno Vale ¿Y te quedó alguna pendiente ahí Que te arrepentís De no haber cambiado? De decir Uy justo tuve esta oportunidad Y no se me dio No No Porque yo no era De cambio de camiseta Mario ¿No cambiaron con Diego En el 81 Vos en River y él en Boca A la camiseta? No No La camiseta de Diego La tuve cuando él me invitó A comer En la casa de su papá Ah Bueno Vale Bueno y la última Hoy en día ¿Qué jugador Tiene tus características? Y no por menospreciar Ni el ego Ni mucho menos Yo creo que era un goleador Atípico Yo no era goleador No era delantero Delantero Sino que jugaba Medio campista Y tenía la facilidad Por no sé si Por la zancada Como no recién Por la gambeta O porque Estaba despierto Llegaba con mucha facilidad El gol Sí Bien No recuerdo Algún jugador parecido a aquel Al momento la bruja Verti Me hace acordar a mí Pero bueno La jugaba en otro puesto Digamos Pero muy raro Sí Pienso en Cavani Que le dice Matador Tiene pelo largo Pero no tiene Parecido físico No juega parecido No Bueno Es decir A ver Me voy a poner cholulo Como dicen ustedes El matador Auténtico Me lo puso José María Muñoz A mí Sí Porque dijo Mira La próxima vez Porque él me decía siempre Después de un partido En Rosario Yo había hecho Dos o tres goles Y me dijo Sí Vos has muchos goles Muchos goles acá Pero cuando vas afuera Hacés goles Pero no tanto A la semana siguiente Fuimos a jugar a Buenos Aires No voy a decir equipo Que jugamos en contra Y me dijo Cuando El próximo partido Te voy a poner un sobrenombre Y se hacían Tres goles por lo menos Hice cuatro ese día Y ahí salió El nombre del matador Te quiero preguntar Mario Por el FIFA Porque recién hablabas De los padres Que a veces Se ponen pesados Pero imagino Que muchos chicos Que no te vieron jugar Se deben volver locos Aunque vos sos La voz del videojuego Con Fernando Palomo Sí ¿Te pasa eso? Que te piden algún latiguillo Y cuando viajamos Principalmente A Centroamérica La gente Los chicos No me conocen Ni me han visto jugar Ni mucho menos Vos sos el que hace FIFA Claro Por la voz me conocen Mario Estás en el 24 ¿No? Vamos a seguir escuchando ahí No, no Ya estamos Ya hemos hecho el 24 Y ahora empezamos Prontito Con el Los panas ¿Tenés Latiguillo favorito tuyo? ¿Tenés? ¿Vos que decís Este me encanta? No Por ejemplo El del Losito de peluche Le tiraron con un peluche Tiene garra Pero ese no te gusta Pero siempre te salen Algunas cosas así Claro Porque Por ejemplo Yo estoy Hablando con ustedes Pero cuando Yo estoy haciendo El FIFA No tengo ninguna figurita Sino que tengo Un Unas letras Que me indican Por donde van los tiros Pero yo no tengo fuego No tengo nada Es Absolutamente nada Y ahí Es cuestión de inventar 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 Y cada frase Pueden ser cada Veinte frases Iguales De diferentes jugadores ¿Y te gusta hacerlo? ¿Cuánto que te lleva? ¿Un día de grabación? ¿Cómo es eso? No Eso dura como tres meses No Un montón La corte Son dos horas Dos horas y media diarias Pero claro Es decir Ve las letras Pero no ve más nada Y solo la música Y eso La garganta ¿No? Acá Miranda Nos está animando Pero ella quiere Que si le podés soltar La frase La del peluche Porque ella juega Mucho al FIFA Yo juego mucho al FIFA Sí Es como Patear y ajo del ario Le tiró un peluchito Y cuando ve El peluchito ese Tiene garra grande Por eso no la pudo agarrar Es excelente Es excelente Mario Recién mencionaste Tu ciudad natal Tu pueblo natal Belville Yo pensé que A alguno le decían Belville Pero él nació ahí Listo Él es el que sabe Perdón Perdón No escuché Recién mencionaste Tu ciudad Belville Y hasta acá Yo había escuchado Que le decían Belville Es Belville Entonces La E juega El titular A veces juega Y ya Cuando vos Te fuiste de ahí En la ruta Ya había tantas pelotas Como hay ahora Cuando pasás Viste que vos pasás Por la ruta Y están pelotas Por todos lados Sí Antes había más Lo que pasa Es que ahora Pasás a la autopista Y han dejado La ruta 9 Separada De la autopista Que va de Buenos Aires A Córdoba Pero antes Todo lo que era La ruta La ruta 9 Desde que comenzaba El pueblo de Belville Hasta que terminaba Era todo pelota 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 Todo pelota Todo pelota Tremendo Mario Mirás fútbol argentino Tenemos dos o tres fábricas Son muy importantes Claro Sí Mirás fútbol Ahí en Belville Se hizo la primera pelota Sin tiento Así que Imaginate Si son muy importantes No La pregunta era Si mirás fútbol argentino No pregunté River No quiero preguntar Él jugó en River Un año No me importa Vino de Valencia Directo a River Lo recibieron con un helicóptero Lo llevaron a la cancha de River Quiero preguntarle El helicóptero El helicóptero Sí Iba al presidente Y yo iba al costado Sí Entonces claro Yo miraba a la Panamericana De arriba Y digo Ay estaba tan alto Nunca más me subió un helicóptero Pero bueno Digamos a mí salvo Por eso no te cuento Bueno Pero no Te quería preguntar Si miraba fútbol argentino En general ¿Qué te parece el nivel De fútbol argentino? Si te gusta Si no te gusta eso Nada más No, no, no Me gusta Me gusta Tiene muchos altibajos Cualquiera le puede ganar a cualquiera River sacó Una diferencia abismal Al campeonato pasado Después pierde la Copa Y pierde la Copa Libertadores Es decir No hay una Una Digamos una línea Como para decir Seis, siete, ocho puntos Parejito Es decir Cualquiera A nivel local Cualquiera le puede ganar Cualquiera El otro día le ganó Argentino Junior Talleres Yo creo que en Córdoba Es el equipo No voy a decir nada Que ve el mejor Porque yo soy de instituto Instituto Talleres Y verán hoy Van primero Por ser la primera vez Van primero los tres Pero bueno Yo creo que en Córdoba Se merece tener esos equipos Porque son importantes Para nosotros Y cómo se festejó El ascenso de instituto Bueno La verdad Que instituto Estuvo muchos años Ahí Muy cerquita Muy cerquita Pero siempre Pero bueno Vamos a intentar De no sufrir Mario Te ha tocado viajar Por tu profesión Como jugador O como comentarista Por todo el mundo Me imagino Que habrás vivido Situaciones insólitas No sé Has estado en Indonesia En Albania Lo más raro Que viste Por el fútbol Lo que te haya pasado Bueno Lo que me tocó Y me asusté Fue en Albania Con el tema De la Guerra El tema De las famosas Pirámides Del dinero Vino la revolución Vino la revolución La guerra civil Digamos guerra civil Pero que No fue entre Militares y civiles No Sino que fue Económico Y claro La gente Se tiró la calle Era Saqueo permanente De todo El dinero Estaba en la famosa Pirámide Que vos apostabas A lo mejor Trabajabas una semana Te daban 100 Lo ponías A intereses Y al mes Tenías 300 Y los bancos No trabajaban Claro Se hizo un problema Muy grande ahí Y el día Que íbamos A entrenar Nosotros Íbamos por la ruta Normal Y de repente Te juro que nunca Lo había visto Tipo película Un tren Marcha atrás La locomotora adelante Y marcha atrás Pero a una velocidad Increíble Y los miramos Y digo Estamos todos locos ¿Qué está pasando acá? Llegamos al pueblo Donde nosotros Donde nosotros Donde yo entrenaba Que era Luznia Y bueno Dijeron Señores Vuelvanse Porque es la guerra El dueño De estas pirámides Era el papá Del presidente nuestro Así que Todo el pueblo Era hincha De esta gente Y claro Llegó el No sé si el ministro De la economía O qué En helicóptero Fue boleta Como dicen Fue boleta Lo mataron ahí mismo Porque se armó Tanto, tanto lío Vamos a hacerlo cortito Volvemos Preparamos las valijas Al día siguiente De milagro Pudimos subir Como se dice De la cola del avión El último vuelo Que salía a Roma Ese fue El susto más grande Que me pegué ¿Por qué? Porque bueno No sabíamos Como si se podía salir O no Pasó mucho tiempo Mucho Mucha gente murió Cruzando Desde Tirana A Brindisi Que es Cruzando Digamos Yo no me acuerdo ahora Como se llama El lago El río O el Cruzada Muchas barcas Demasiada gente Se hundía Mucha gente murió Y eso Te digo Que Lo peor Que me pudo haber pasado A nivel De esto De futbolista Bueno Como entrenador Iba Tampoco iba como jugador Lógico 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 Bueno No quiero abusar más Del tiempo De Mario Para nosotros Ha sido un verdadero placer Me gustaría un último consejo Para Brian Que está por arrancar El bailando por un sueño Con Marcelo Tinelli Y vos Mario Nada Sos una voz Que le puede dar Un respaldo importante ¿Qué le puede decir a Brian Que se está preparando Para bailar? La verdad Que yo tuve Bastantes programas De eso Pero dentro de la cancha Porque me bailaban Por todos lados Y me sacaban Por el lado No mira Yo creo que Si vos te crees Si vos te crees Que lo podés hacer bien Y no importa lo que digan los demás Vos dale para adelante Lo dice campeón del mundo No Esto es Si vos entraste ahí Es porque te tenés confianza Y si te tenés confianza Hay que tirar para adelante Obvio Mientras vos te creas Que sos bueno No pasa nada Ya está Bueno Muchas gracias Muchas gracias La verdad que es un placer Que lindo este programa Cada vez estamos mejores Y ahora Y ahora No sé Ahora vamos a hablar Pabado nosotros Cuando corte Mario Tenemos que cerrar las puertas ¿Cómo superamos esto? Me da vergüenza Seguir hablando ahora Si Hay una tontería Permítame que lo diga Bueno Mario La verdad en serio Para nosotros Ha sido un placer Enorme Tenerte estos minutos Disfrutarte Y bueno Probablemente Si tenemos la oportunidad Que se dé el encuentro con Messi Por favor Por favor Sí Yo creo que esto se va a dar Vamos a hacer el corte Y va a llegar Va a llegar esto Porque Porque claro No podemos perdernos la oportunidad De que los 10 se vuelvan a juntar Tenemos a Kempe, Maradona, Messi 3-10 Increíble Diego no está lamentablemente ¿Cómo no va a estar bien Kempe y Messi? Y 3-Ur Y 3-Ur De gloria Y 3 campeones del mundo 3 jugadores Increíble Increíble Ahí está Bueno Mario Seguramente Vamos a ver Sí, se va a dar Bueno en serio Muchísimas gracias Abrazo enorme Y lo mejor para lo que viene Un fuerte abrazo para todos Y allá el monstruo Vamos Gracias Mario Muchísimas gracias Abrazo enorme Ahí pasaba Mario Kempe Por eso ¿Ven tan locos ustedes? ¿Sabes que hoy te cité? Porque dije Hoy nos servimos de más Hoy nos servimos de más Tuvimos a Mario Porque por ahí pasa Pasa como que pasó de largo Pero acaba de pasar Mario Kempes por acá Terrible Terrible Qué jugador No Créeme Pero no son conscientes En serio boludo No son conscientes De lo que vamos a hacer Mario Kempes No Kempes O sea